Me gustaría decirte que estoy enamorado de ti. Y no, no estoy en el negocio de negar el placer de las cosas simples. Con todo esto, empecemos. La historia de hoy sigue a Hazel Grace Lancaster, una joven de 16 años que parece cáncer de tiroides que se ha extendido hasta sus pulmones. A pesar de su condición, Hazel vive su vida con una mezcla de resignación y determinación, asistiendo a un grupo de apoyo para jóvenes con cáncer. Es en este grupo donde conoce a Augustus Waiters, un chico carismático que ha perdido una pierna debido al osteosarcoma, pero que ahora está en remisión. La relación entre Hazel y Augustus se desarrolla rápidamente, basada en una conexión emocional muy profunda y una comprensión mutua de las realidades de vivir con cáncer. Juntos comparten sus miedos, sueños y una pasión por el libro ficticio Una aflicción imperial, de Peter Van Houten. Su deseo de conocer al autor del libro los lleva de viaje a Ámsterdam, donde buscan respuestas y encuentran mucho más de lo que esperaban. Es por eso que nuestra historia se centra en cuatro personajes. Hazel Grace Lancaster es interpretada en este caso por Shailene Woodley. Hazel es una joven inteligente y sarcástica, cuya visión del mundo está profundamente influenciada por su enfermedad. Su carácter resiliente y su capacidad para enfrentar la vida con humor y honestidad la hacen un personaje entrañable. Augustus Waiters, en este caso, es interpretado por Ansel Elgort. Gus es un joven optimista y encantador, cuya filosofía de vida es vivir con valentía y dejar una marca en el mundo. Su relación con Hazel lo transforma, mostrando su vulnerabilidad y profundidad emocional. Luego está el personaje de Isaac, interpretado por Nat Wolf, que es el mejor amigo de Gus, también afectado por el cáncer. Su historia secundaria añade una capa adicional de realismo y conmovedor humor a la narrativa. Por último tenemos el personaje de Peter Van Hooten, interpretado por Willem Dafoe, que es el excéntrico autor de una aflicción imperial cuyo comportamiento es inesperado y desilusionante en Ámsterdam y eso pone las cosas algo tensas para Hazel y Gus. Uno de los temas centrales de Bajo la misma estrella es la exploración del amor frente a la mortalidad. La relación entre Hazel y Gus es un testimonio de cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Su amor es profundo y auténtico, desafiando el miedo a la pérdida inevitable. La película muestra cómo el amor proporciona consuelo y sentido, incluso cuando la vida es frágil y temporal. A lo largo de la película vemos cómo Hazel y Gus enfrentan sus enfermedades con una notable resiliencia. A pesar de las limitaciones físicas y los constantes recordatorios de su mortalidad, ambos personajes encuentran formas de vivir plenamente y mantener la esperanza. Este tema resuena profundamente con la audiencia, recordando la importancia de la fuerza interior y la esperanza en tiempos de adversidad. Hazel y Gus buscan respuestas y significados a través de una aflicción imperial, un libro que refleja sus propias luchas. Es así que viajan a Ámsterdam en un viaje que simboliza una búsqueda de sentido más amplio en medio de la incertidumbre de sus vidas. La confrontación con Van Houten y sus respuestas insatisfactorias refuerzan la idea de que a veces las respuestas que buscamos no están fuera de nosotros, sino en nuestra propia capacidad para encontrar paz y significado en nuestras experiencias personales. Bajo la misma estrella aborda la realidad del cáncer de manera honesta y sin sentimentalismo excesivo. La película muestra las dificultades físicas y emocionales de vivir con una enfermedad terminal, pero también celebra los momentos de alegría, amor y conexión humana que son posibles a pesar de la enfermedad. Esta representación realista ayuda a desmitificar el cáncer y a humanizar a quienes lo padecen. Desde su lanzamiento, Bajo la misma estrella ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. La película y el libro han sido aclamados por su representación sincera de la vida con cáncer y su habilidad para tocar el corazón de millones de personas. Las frases icónicas como OK, OK y algunos infinitos son más grandes que otros infinitos se han convertido en parte del léxico cultural. La película recibió muchos elogios tanto de la crítica como del público, por un guión muy fiel al libro. Y las actuaciones conmovedoras de Shane Lee Woodley, Jansel Elgort y su tratamiento respetuoso del tema del cáncer fueron todo un éxito, recaudando más de 300 millones de dólares en todo el mundo y consolidando aún más la popularidad de la obra de John Green. La lección final de Bajo la misma estrella es multifacética. En primer lugar, nos enseña sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir plenamente en cada momento, sin importar las circunstancias. También nos recuerda que el amor y la conexión humana pueden proporcionar un profundo sentido de propósito y consuelo incluso en los tiempos más oscuros. Finalmente, la película destaca la importancia de la resiliencia y la esperanza, mostrando que es posible encontrar belleza y significado incluso en medio del sufrimiento. En conclusión, Bajo la misma estrella no solo es una historia de amor y pérdida, sino también una celebración de la vida y la capacidad humana para encontrar esperanza y alegría en las circunstancias más desafiantes. Esta obra resuena profundamente con su audiencia, ofreciendo lecciones valiosas y una narrativa emotiva que perdura en el tiempo. Y es por eso que Bajo la misma estrella nos habla de la fragilidad de la vida y de amar sin tener en cuenta la circunstancia en la que te encuentres. El amor eterno y noble nos demuestra que una vida plena es totalmente posible a pesar de las adversidades. Dice la leyenda que Goose y Heysel trascendieron a otro mundo. En este nuevo mundo se convirtieron en estrellas que brillaron fuertemente en el firmamento a través del tiempo y el espacio, demostrando que el amor verdadero y real es capaz de brillar en la oscuridad más absoluta.